Tenemos más protestas a esta hora de la mañana. Vamos con José Luis Herrera hasta el sector de Ticamaya. José Luis en Choloma, Cortés. Así es, compañeros en el estudio, estamos viendo en este momento la carretera que de San Pedro Sula recorre hacia Choloma, aquí en la aldea Ticamaya, donde el paso está interrumpido en este momento por padres de familia. En este caso serían madres de familia del centro de los niños que reciben clases en el centro educativo Presentación Centeno aquí en el sector Ticamaya en Choloma. Miren las pancartas, no queremos que se lleven los maestros. En reiteradas ocasiones hemos transmitido otros centros educativos donde las departamentales de educación están retirando maestros de diferentes centros educativos. Aquí no es el mismo caso. Vamos a platicar con uno de los padres de familia. ¿Su nombre? Angélica Roxana. ¿Cuál es la situación, Angélica? Pues mire, aquí los están llevando los maestros y no los mandan más. Solo dicen que los llevan prestados y no los traen. Ahorita los quieren llevar a la profesora Beremise, que es la de primero y quinto. ¿Cómo se supone que va a quedar primero y quinto sin maestra? Las maestras ya no pueden tener más alumnos porque tienen dos grados cada una. Entonces nosotros cerramos la escuela porque si no vienen ellos a solucionarlo a este problema no los vamos a ir. ¿Cuántos niños se estarían quedando sin recibir clases si le llevan? 28 niños se quedan sin recibir clases. ¿Solo una maestra que le quieren llevar? Una, pero ella tiene dos grados. Ella tiene primero y quinto. Ya lo llevaron el profesor Daniel, quedaron otros grados sin maestra. ¿Cuántos alumnos quedaron sin recibir clases? 30, 30 quedaron. ¿Y con esta que le quieren llevar? 28, 28 quedaría. ¿Serían 58 alumnos en recibir clases? Sí, porque imagínense las profesoras los están teniendo más bien amontonados porque como no hay maestros para que ellos no se queden sin recibir clases. Entonces nosotros lo que queremos es que los dejen la profesora Beremise, que ya ellas se la llevan para una escuela que es normal, una de las López. Entonces no es justo que nosotros los miren como nada solo porque es una aldea. Había otra señora que me estaba mencionando que también no se les permitió abrir kinder. Amiga, nos estaba comentando que a ustedes este año querían abrir kinder y no se pudo. No, este año no hubo kinder, incluso aquí en esta aldea, por el motivo de que no hay maestros. Los otros años anteriores porque nosotros los padres de familia hemos pagado al maestro para poder recibir clases de kinder. Ajá, ¿y con la cuestión de computación? Pues la computación ya tenemos todo ahí, las computadoras tienen varios años de estar en el lugar, pero no tenemos maestro para computación. Por eso muchos niños no reciben computación y se están yendo a otras escuelas donde sí lo hay. Bueno, estamos viendo que vienen ya autoridades de educación. Vamos a acercarnos para ver a qué acuerdo llega en esta solución. Vamos a caminar, Landa, véngase. Vamos a ver si podemos caminar aquí entre el fuego. Está que arde acá, San Pedro Sula, caliente, con temperaturas altas y aquí quemando llanto, está que arde. Bueno, ustedes son de parte de la, de parte de la, de educación aquí. Así es. ¿Cuál es su nombre? Jorge Ulloa, director municipal de educación. Y estamos, pues sobre todo el hecho de esta situación que se está dando, que más que todo desinformación y como siempre hay quienes están, no sé si es que tienen alguna ganancia en poder estar dando informaciones incorrectas. Y como ahorita la gente solo dice, bueno, debido a la situación que estamos pasando, entonces todo esto se calienta con poquito. Pero bueno, aquí estamos nosotros pues de frente y sobre todo. Licenciado, aquí están protestando las madres de familia porque se les quitó un profesor y ahora se les quiere quitar otro. ¿Así es la situación? Bueno, ellos hablan así de, de quitar, pero la situación es que uno se la tiene que estar, se la tiene que estar jugando aquí. Porque en años anteriores dicen, pero esto no sucedía en años anteriores. Sí, pero era el desorden que hay en educación. Es la razón por la que ahora tenemos niños en sexto grado que ni siquiera pueden leer ni escribir. Pero ahora lo que estamos tratando de hacer es donde hay mayor cantidad de maestros, donde sobran docentes, entonces reubicarlos en los lugares donde, donde sí hay, está la necesidad. Por ejemplo, solo para mencionar un ejemplo, hay un centro educativo que tiene doscientos cincuenta y nueve alumnos, solo tiene cuatro maestros. Esta escuela solo tiene cien alumnos y tiene cuatro docentes. Entonces ya se había hablado con la, con la directora y, pero aquí nosotros venimos a, a, sobre todo. Ahora bien, dice que ya hay, ya hay veintiocho alumnos que no están recibiendo clases porque se les quitó el primer maestro. ¿Y se les viene a quitar otro, licenciado? Eh, no, yo creo que hasta, hasta estas alturas no, no podemos decir que eso es correcto porque para dónde se van a ir esos alumnos. Y, y si así fuera el caso, entonces, pues, eh, para eso estamos acá porque de eso no tenemos conocimiento de que se hayan ido alumnos. No. Y nosotros manejamos lo que el sistema hace, que es el que nos, pues, prácticamente nos hace ver el, el hecho de la cantidad de alumnos que hay en cada centro educativo. Muchísimas gracias, licenciado. Bueno, vamos a mandar.